Tío Menya, Chancla City, Abido West, 191 Menya, Chancla Puto Puto, puto al papel y con este me quedo solo Como Macauling, en casa ni por donde entrar Tratada mil brechas, cada frase una trampa Desde la ventana, fiesta del cartón Hoy estamos de flashback, regresión y viajes al pasado Cuatro pegoyos y una máquina del tiempo Vivo en un vértice energético, en permanente Contato con el espacio exterior Aparatos, chofer de mercadillo Del otro lado del mundo, los mejores ritmos Al abordaje, corsarios, cibernéticos, tesoros Son horas por un tubo, me los llevo todos Los vientos de hora desde Chancla, sitio viendo West, vacas Caballos, aquí todavía huele a vida Ven a darte una vuelta, se mata y se cocina La flor y nata de la city se concentra aquí Tranquilo y seguro, las patrullas vigilan las salidas Los chicos asaltan los trenes, la elite siempre en el parque Los veteranos dan el cante desde la reserva Si hay una pinta, adelante pues como en todas partes Nos hay elegantes vestidos de b-boy Gatos y perros, dientes, saludan que no Gurritos parados, apalancados como yo Algún que otro cuelgue que no le sentó Carretela, camino, calella, piso Casita, caserío, todavía hay que soplón con mis dina Date un paseo virtual por el mar Ey, aquí vivo yo, bueno uso las instalaciones Respetando las zonas comunes Si escuchas ritos no te asustes, aprendimos a voces Si no ves sangre todo en orden, el vecindario es una bendición No es rollo americano, también hay algún banderón Partida folclor y sermón, vigilancia e investigación Viejas del visillo joavidor, polidesportivos llenes de balón Y cementerio, hijo de puta, sube de vez en cuando Fiestas a dolor en verano y mañanas de resacón Despierta mundo, cogerás una insolación Caminantes de diario y circunstanciales Verá que se da y vuelta, magre y bis, chinos, cales Quienes no se dejan ver y clásicos desde primera hora Nacimos, foráneos y repatriados Casas encantadas donde conviven Espíritus adolescentes, buscando un hueco tranquilo, vale Pero llévate tus fluidos A veces desaparecen cosas, ¿quién ha sido? Coches, adictos, abajos, detrás de créditos Historias de amor y desencuentros Desde este camino a casa, milagros vivos Generaciones que llegan y es que las que mirar Y echar una cuenta rápida, abuelos que ya no están Y los que menos, dando la lata todavía, Dios, gracias Irresidencia y ver pasar historias Ahora desde el otro lado, sabiduría de interior Alegría, tragedias, comedias y dramas Y mil cosas más, tan buenas como malas Malos anales de la historia de los últimos Que flipamos, las ruinas del cine Parte de la espelva, de un viejo rudo Del motor de truja y vino peleón Cuando el corazón dijo no Al toque de complitidos, de rombos Recuerdos en blanco y negro y ponche de chanchón Tenemos un ental, que hay un pacto Con el demonio, luces y sombras Pero siempre clásico Puto a puto, al papel Y con el break, me quedo solo Tuvo me los llevo todos, los vistos de oro Desde aquí, desde Chakras y Tioviedo West Vacas y caballos, aquí huele a vida Todavía date una vuelta Vacas y caballos, aquí huele a vida Todavía date una vuelta Gracias.